Las discos promocionan fiestas de día para menores de edad, en apariencia inocentes. Sin embargo, descubrimos un hecho alarmante. Niños entre 8 y 16 años son sometidos a prácticas sexuales, abusivas y denigrantes. Espectáculos de alto contenido erótico que revisten la mayor gravedad y cuyas imágenes impactantes sometimos al análisis de expertos. El reportaje es de Anita Córdoba con la investigación de Carla Benzóe. Se ponen atrás o tocan y cuestiones. Y empiezan a correr malos. Y hay mujeres que vienen a eso. Son fiestas para menores y se realizan a plena luz del día. Pero están lejos de ser una matiné. Le bailan a sí mismos a niñitos, ¿cachá? Y entonces los cabros chicos quedan locos. Son enteras ricas. Son más sencillas. Son unas cabras que bailan arriba en el escenario y te hacen unos calles. Lo que ocurre arriba del escenario no es precisamente un espectáculo para menores. Un niño menor de 14 años no debería estar expuesto a este tipo de conducta. Seremos testigos de un show que poco a poco irá subiendo de tono hasta llegar a niveles altamente peligrosos. El puntear a un cabro chico, masturbar a un cabro chico, frotar a un cabro chico de 10 años es un abuso sexual. A mi mamá sí, pero a mi papá no. Mi papá no sabe. ¿Por qué no me va a dejarlo? ¿Cuántos años tienes tú? Trece. ¿Tú cuántos años tienes? Doce. Doce. ¿Tú? Catorce. Doce. No superan los 14 años y sus padres de seguro no saben dónde están. Son las 6 de la tarde y estos menores hacen fila para ingresar a una de las tantas discoteques que organizan fiestas de día. Están a punto de vivir una experiencia que generaciones anteriores a tan corta edad ni siquiera imaginaron y que va mucho más allá del llamado perreo. Algunos reconocen que vienen precisamente a eso, a perrear o cabecear al ritmo del reggaetón, un estilo de baile considerado por muchos como sexo con ropa. Bailar pegado, perreo intenso. Hasta abajo, hasta que yo quede. Lo sé, por la chiquilla delante, de espaldas y pegado. El hombre tiene que estar atrás y la mina de espaldas y bailándole al hombre. Y, no sé, chocan los, no sé, la parte de atrás con los genitales del hombre. Los de ustedes ya, las mías se dan vuelta y es que empiezan así. Esta menor tiene solo 11 años y dice tener permiso de sus papás para ir con su hermana más grande. ¿Cuántos días tú? 15. A tú la cuela. A tú la cuela. ¿Qué haces con los niños que se la perrean? ¿Qué haces con los niños que se la perrean? No, que baile no más. Pero no será muy chiquitita. ¿No será muy chiquitita? Y las sonidas son las manos son las manos. Cada evento reúne a unos 500 menores que pagan una entrada de entre 1.000 y 1.500 pesos. Las fiestas se promocionan por internet como si fueran para adultos, como el show más hot de strippers en vivo. Recorrimos locales en Santiago y la quinta región, donde encontramos un ambiente altamente erotizado por teams de hombres y mujeres, algunos mayores de edad, que se encargan de encender al joven público con sus bailes. ¿Y eso provoca el hombre? Sí, provoca. Aquí uno que está mirando abajo así, yo estoy arriba. Igual provoca así. Los teams de hombres, ¿ustedes vienen a verlos ahí? Una práctica que ya es habitual en estos jóvenes es la de recoger los celulares del público y grabar sus partes íntimas. Hay niñitas como de 12 años que entran 11, que son más chiquitas que yo. Y se suben a bailar. Ya no nos sorprende, porque ya es como que... Estamos acostumbrados a ver eso, sí. En la discoteca Imperio de San Bernardo, los teams de bailes parecen no tener límites. Se ofrece a los niños la posibilidad de subir al escenario y entrar en contacto físico con los bailarines. Ponga atención a esta escena. Aquí hay dos menores que no superan los 11 años. Se les pide que mantengan sus manos atrás y que se sometan a los erotizados roces de las bailarinas, bastante más grandes y desarrolladas que ellos. Les mostramos las imágenes a reconocidos psiquiatras y psicólogos especialistas en materia de sexualidad. Su diagnóstico es tajante. Yo pienso que esto traspasa los límites de lo permitido y lo esperable. Es algo absolutamente... Yo me atrevería a decir que es abusivo. Porque estamos hablando de menores de edad, de niños muy pequeños, que no están en presencia del adulto, que está a cargo de su seguridad. Si uno pilla a una amiga, prima, sobrina, haciéndole eso a un hijo uno de 10 años, la nana, uno también trae esa. Porque es abuso sexual. Tenga 16 años, 18. Lo que me parece grave es el contexto en que se da, que es un contexto donde se da como normalidad. Y eso, en el desarrollo del ser humano, no es normal, no corresponde. Se trata de niños y jóvenes prepúberes, demasiado pequeños para exponerse a estos estímulos sexuales tan directos. Con total desenfado, el mismo encargado de estas fiestas reconoce que a este local han ingresado pequeños de apenas 8 años. Dígame, las edades de los menores que vienen acá, ¿cuál es el límite que ponen ustedes? Desde los 8, no, desde los 8 han entrado. Pero desde los 11 años hasta los 17, porque no pueden ser mayores de edad. La idea es que sean solamente menores. El erotismo de las escenas va en aumento. El mismo niño que hace unos momentos vimos en el escenario vuelve. Pero esta vez lo exponen a una situación mucho más extrema. Si no se le para, trae y avance. El menor, tendido en el suelo, observa cómo dos mujeres lo provocan sexualmente, con movimientos que a estas alturas resultan grotescos. ¡Vamos, tira, vamos, tira! Este pobre niñito de 11 años que lo suben al escenario y que le hacen este baile esperando que tenga una erección y que después lo ridiculizan porque no tiene la erección, claramente puede tener consecuencias a nivel de su autoestima, de su seguridad y también probablemente de su vida sexual adulta. Como si fuera poco todo lo anterior, el animador lo somete ahora a una denigrante evaluación. Si es que este niño no me estuviera escuchando y niños que han estado en situaciones así, es absolutamente normal que no tengan una erección en un contexto así porque no son animalitos. Hay una conducta sobre erotizada, ¿no?, impuesta a un niño, además de una exposición social de él frente al grupo, en términos de rendimiento en la línea sexual, que puede ser vivida de una forma bastante traumática. Si ya nos sorprendimos con las escenas anteriores, fíjese detenidamente en lo que vamos a presenciar. Esta vez son dos las menores que suben al escenario y el locutor les pide que se agachen. ¡Aquí te quedan cuatro, así! ¡En cuatro! ¡Cuidado! Tres jóvenes son los encargados de bailarles, aunque en realidad, más que un baile, lo que estamos viendo es la simulación de un acto sexual. ¿Qué hace esa niñita con la cabeza ahí en el medio? Como que tengo que tener sexo oral, el ocho por atrás, mírala, mira. Está fantaseando que le hace sexo oral. Es como... poder, la estoy sometiendo. O sea, hombre o mujer estoy sometiendo. Y eso es abuso sexual. Con estos antecedentes, confrontamos al responsable de estas fiestas en la discoteca de San Bernardo. ¿Tú no consideras que lo que ocurra acá adentro sea un delito? Que como les vuelvo a repetir. Puede ser que para sus profesionales sea un delito. Pero nosotros estamos tomando las cosas de una forma tan... tan como... o sea, no es extremo como se están yendo, lo que dicen sus expertos. ¿A ti te parece normal que niños de 11, 12 años estén arriba del escenario y que niñas prácticamente con un colalés nomás les estén bailando, los estén prácticamente masturbando? No, no. ¿No? O sea, obviamente eso no es... Que tú eres el responsable de lo que está pasando acá adentro. Sí. Sí, yo soy el responsable. Pueden haber problemas en dos áreas. Uno, en la construcción de la propia sexualidad, en cómo la viven, ¿verdad? Porque esto es un evento bastante traumático, violento, ¿no? Y perturbar en forma importante, sobre todo la disociación que puede haber entre el erotismo y el afecto. Uno podría pensar, después de esto, ¿qué? Después de haber estado expuesto a este nivel de estímulos sexuales, sexuales muy disociados de todo lo que implica un encuentro sexual más íntegro, ¿qué?